Hola, soy Ana de Anahan Craft y os presento un proyecto, esta vez en colaboración con Creativas Unidas. Teníamos un tres en raya para escoger cómo queríamos trabajar y yo he escogido el vertical de la izquierda con pasta de textura, stencils y pigmento. Bueno, aquí tenemos un canvas que previamente le he dado una capa de imprimación con gesso blanco y ahora con esta máscara estoy tomando un poco las medidas a ver dónde lo voy a poner. Una máscara como veis es un stencil pero invertido es decir no dibujas ni coloreas ni pintas la figura sino que la figura ya la tienes y pintas alrededor trabajas alrededor. He marcado un poco dónde va a ir colocado y voy a utilizar pigmentos en este caso es un pigmento rojo cereza es un color bastante fuerte pero para el trabajo que quiero realizar me viene bien estos colores así de fuertes entonces lo activo con el agua como veis y voy a quitar un poco los excesos de agua con un pañuelito de papel utilizo ahora un pigmento azul que igualmente activaré con agua y también pues quitaré un poco los excesos es decir que entre capa y capa pues voy secando un poco con la pistola de calor aunque lo haya hecho fuera de cámara entonces pues no no se ve he utilizado el verde estoy quitando el exceso y voy a agregar un poco más de rojo ya que ha quedado como muy apagado y ya tras el rojo que igualmente activaré con el agua pues usaré un amarillo es importante ir secando un poco las capas porque si no luego al final se juntan los colores y queda un marrón oscuro horrible veis ahí lo he secado he vuelto a encender la cámara y ahora estoy colocando el amarillo que la verdad que este amarillo es un color con importancia bastante fuerte bien quito el exceso de agua y ahora pues utilizo el adhesivo reposicionable con la máscara vuelvo a colocarla en donde había hecho las marcas he hecho el adhesivo lo dejo secar bueno ahí creo si efectivamente no se había no le había echado demasiado y entonces pues nada vuelvo a echarle un poquillo más dejó que seque bien y ya adhiero la máscara al sitio donde tiene que ir la verdad es que es muy importante trabajar con el adhesivo reposicionable porque te permite libertad en el momento que estás trabajando especialmente por ejemplo ahora yo voy a utilizar alrededor de la máscara un geso negro entonces en un primer momento empiezo a echar como veréis como veréis alrededor de la máscara de la figura bueno ahí he puesto en primer plano al geso lo siento ya bueno con ese pincel de lengua de gato me viene bastante bien la verdad para poder echar el geso veis en un primer momento estoy contorneando la figura pero la verdad es que no es necesario o sea luego caigo en cuenta porque luego debería de rellenar todos los agujerillos pero al tener el adhesivo reposicionable pues la verdad veis no necesitáis ni sujetar la el stencil ni nada entonces se puede trabajar con total libertad entonces pues ya empiezo a recubrir lo que es todo el canvas con el geso negro tengo cuidado de que se rellenen un poco todos los espacios que tiene la máscara para que una vez que la quite pues quede perfectamente la silueta de la figura que con la que estamos trabajando bueno la idea de este bueno ahora hago así un poquito los alrededores del canvas también la idea es como los trabajos que hacíamos cuando éramos pequeños que se pintaba con tizas o ceras de colores una hoja y luego le echabas témpera por arriba y con una agujita iba rayando haciendo el dibujo y te quedaban los colorines por debajo bueno más o menos esa es la idea hecho con otro tipo de productos se despega como veis el adhesivo reposicionable perfectamente ha quedado el dibujo bien marcado igual ahí tenemos la imagen se ve precioso como comprobado podéis comprobar queda muy bonito el efecto es estupendo ahora cojo esta pasta de relieve que es específica para stencil porque es específica porque no es esta textura muy líquida ni demasiado espesa yo la que es más espesa la uso cuando tengo que hacer con stencils pues ladrillos piedras algo que quiero que me quede bien marcado con el stencil que tienes que dar una sola capa pues te queda muy bien se utiliza muy bien este tipo de pasta de textura como veis la pongo en un lado porque la voy a teñir con un poquito de gesso negro para darle un color gris humo porque lo que quiero utilizarlo encima del gesso negro pero que quiero que resalte un poco que se note pero que no sea demasiado fuerte ese efecto entonces le doy pues ese tono de gris humo lo utilizaré con un stencil básico de mix media tiene esos rombos tiene un efecto desgastado pero si luego comprobáis de cerca lo veréis en las fotos yo no he hecho la pasta de relieve completa bueno ahí estoy utilizando otra vez el adhesivo reposicionable dejo secar un poco y ya pues lo utilizo os decía que no marco del todo no relleno del todo los rombos porque aunque el stencil presenta esos rombos irregulares para que se vea el efecto desgastado yo los hago aún más y luego cuando los vaya a decorar pues los decoro también dejando partes sin hacerlo para que se vea un efecto total todavía más usado más desgastado bueno sigo poniendo ves ahí no pongo el rombo entero pongo una parte luego voy quitando porque no quiero que me quede todo completo veis el efecto del rombo más desgastado todavía de lo que está en el stencil ese debería de haber sido el último trozo de stencil que hubiese tenido que utilizar pero no no encuentro manera ni el momento de acabar empiezo a echar empiezo a echar y claro ya me tengo que girar y decir que alguien me pare por favor porque sigo y efectivamente yo creo que con eso hubiese quedado bien pero no pongo debajo y ya pongo la otra esquina que no debería haberla puesto ya estaba bien así pero bueno se queda muy bonito se queda muy bien y voy recogiendo un poquito así con la espátula pues lo que se ha salido un poquitín por los lados bueno ahora recogemos un poquito un poco más no vaya a ser que faltaban rombos y ya está recojo un poco el exceso ya de lo que hay con ese pincel de abanico voy a utilizar las pinturas acrílicas para dar una especie de veladura pero no las diluyó con agua sino que descargo la pintura y así con el pincelito un poco seco con poca pintura voy rellenando un poquito el fondo ese es un color turquesa descargo bastante bueno ahí no se aprecia mucho pero hay veces que empiezo un poquito por arriba pero generalmente empiezo por abajo o sea del centro hacia afuera porque si empezamos siempre desde el borde para abajo va a dejar mucha carga de pintura en el borde y no queremos que pase eso luego se ve un manchurrón ahí encima seco la pintura turquesa y utilizo la pintura rosa palo ya os he dicho que la pistola de calor pues no aparece en cámara pero las capas siempre se van secando con la pistola de calor ahí hago lo mismo con otro pincel de abanico pues descargo el rosa y ahora veis allí pues se me ha hecho un manchurrón en rosa porque una de las esquinas del pincel no lo había descargado bien pero no pasa nada porque eso se corrige con más pintura con el gesso negro y eso ya veréis luego cómo vamos corrigiendo y voy echando un poco con el pincel así en plano y otro poco con el pincel lateral vale bueno ahora voy a secar recojo todo y voy a utilizar el gesso negro para corregir aquí he empezado sin secar o sea en un momento de estos que te pones a hacer y te lías hacer cosas y total que empiezo a hacer y caigo en cuenta que no lo había secado obviamente así que lo dejo me voy a secar y vuelvo vale entonces ahora con el gesso negro pues vamos corrigiendo un poquito vamos dándole más oscuridad donde creemos que puede venirle mejor veis corregimos un poco pues ese manchurróncillo que había quedado que bueno que al final ha quedado estupendo así porque se entrevé y le vamos dando un poquito más de oscuridad en los bordes y en las esquinas para que resalte el centro y los colores que hemos utilizado tanto de pigmentos como de pinturas acrílicas voy viendo así un poco donde me parece que necesita un poco más de profundidad y ya bueno recogido todo vuelvo a coger otro pegamento pero esta vez es un pegamento específico para foil un adhesivo para foil y con el foil lo que voy a hacer es decorar los rombos que hemos hecho con la pasta de relieve para pegar el foil utilizo este adhesivo ahora veréis bueno corto el trocito de foil que voy a utilizar es color plata cojo otra vez el stencil para apoyarlo encima de los rombos que he hecho para mantener los mismos rombos y hacer más fácil utilizar un poco el pegamento bueno ahí voy a echar un poco en la mesa un poco mucho se me ha caído un poco pero bueno eso ya luego se recoge y no pasa nada se vuelve a utilizar entonces con un pincelito pues voy cogiendo el adhesivo y lo voy echando en los rombos en los rombos he hecho en algunas partes una capa más gruesa en algunas un poco más fina y en otros incompleto o sea un poco grueso luego lo estiro que termine en fino y luego que no acabe todo el rombo con pegamento para que una vez que le ponga el foil quede desgastado quede con ese efecto viejo desgastado no se lo echo en todos los rombos tampoco voy echando en algunos y luego un poquito así suelto en algunas partes de la mariposa en algunos sitios que lo mejor lo veo que está demasiado negro vale veis que queda como blanquecino el adhesivo pues hay que esperar que se seque y que quede transparente ahí compruebo unas partes que ya se estaban secando voy poniendo un poquitín de adhesivo entre medias de las mariposas de las flores y ya ahora pues paso a secarlo a esperar que seque totalmente para que quede transparente y ahora como veis ha quedado totalmente transparente tiene esa sensación de que se pega pero no está mojado entonces pues cojo el foil que el ventilador mueve a sus anchas y sencillamente adhiero con la mano el foil despego se queda pegado ves como he echado el adhesivo de manera que no me cogiera el rombo entero y en algunas partes tampoco pego el foil totalmente para que me haga ese efecto aquí y así adhiero bien y despego y así en todas las partes donde he puesto el pegamento voy poniendo el foil recordar que tiene que quedar transparente seco transparente para que pueda adherir el foil voy así un poco de forma irregular y bueno pues este es todo el producto luego al final me doy cuenta que allá en el medio abajo había un trocito que había que echarle aquí abajo que había que echarle un poco de alfo y al final pues se lo he puesto fuera de cámara y bueno ahora os enseño ahí un poquito todos los productos espero que os haya gustado si queréis hacerlo ya veis que es fácil un poco laborioso pero bueno tampoco tanto es entretenido es divertido y tiene un efecto muy bonito si decidís hacer alguno con esta técnica o algo así parecido me encantaría verlo bueno os agradezco que hayáis visto el vídeo que estáis aquí conmigo agradezco a creativas unidas por haberme nombrado colaboradora especial este mes y bueno nos seguimos viendo os dejo con algunas fotitos y ya pues continuaremos con más vídeos gracias por estar aquí un beso adiós